Casi nadie observó mi coche allí quedó Señando algún peligro, un minuto y otros dos Es la ejecución y llega el estallido Yo no creo en la nación, yo no creo en el país Por el cual hay que morir No hay color en las banderas que limite las bronceras Donde el hombre quiera ir Pero siempre hay alterados Pero siempre hay alterados Quiero ver en cuestión de estado Quiero ver en cuestión de estado Si te sientes libre al nacer Que de todo el mundo puedes aprender Rope con las reglas Súbete a una estrella Rope con las reglas Súbete a una estrella Hoy soñé que pasaba Que todo el mundo cambiaba Que todos eran igual La política no existía Las ciudades ardían Y el dinero no mandaba Se cayeron las murallas Nunca más hubo batallas Se acabó la hipocresía Había igualdad de razas No había yugos ni terrazas Siempre se vivía en paz Y recuerdo que dormía Recuerdo que dormía Que todo esto es utopía Que todo esto es utopía Si te sientes libre al nacer Que de todo el mundo puedes aprender Rope con las reglas Súbete a una estrella Rope con las reglas Súbete a una estrella Rope con las reglas Súbete a mi estrella